Hola, Dayan y Akira, aquí me encuentro ahora probando más de los videos Esos videos que se muestran aquí ahora en la nueva pantalla de aquí, de esta nueva cámara Aquí les demuestro que ya la tecnología se avanza un poco más Y que al fin, al fin, para Marjorie Guaramato Media Productions Vamos a estrenar nuevos equipos y equipos digitales Pero vamos a continuar viendo estos videos antiguos Videos en los cuales vimos mucha historia Vimos el 2002, vimos todo en VHS VHS como es de verdad Aquí es Play Vamos a darle Play, Play VHS, 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 VHS... VHS, 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 V